muy buenos días amigos y bienvenidos mi nombre es cristian rosa con la compañía de bienes raíces prefered rules and brokers localizados aquí en holanda florida y en el día de hoy estoy contento de anunciarles que estoy en una comunidad en davant port donde las propiedades de tres habitaciones dos baños mil setecientos picorados están comenzando en los 200 en los bajitos los 208 210 una propiedad de tres cuartos dos baños consul en line y eso incluyendo los lotes que como pueden ver aquí atrás mío no hay nada todavía estamos empezando la comunidad ok tremendas vistas en esta comunidad mi gente yo vengo trabajando estas áreas por muchos años y esto esto es una de las mejores áreas en vistas que yo he visto un buen tiempo aquí va a haber alrededor de 69 casas cuando empecemos a desarrollar esta comunidad se va a ir volando básicamente es bastante rápido ya que los precios están cómodos y los incentivos son muy buenos y las vistas no de verdad de verdad que si está buscando algo con una montañita si se puede decir así verdad en el lado de florida y este es el lugar lo que hay ahora mismo están ofreciéndole que le cobran que le cubren siete mil dólares de sus costos de cierre hasta nueve mil perdóname hasta nueve mil dólares en sus costos de cierre la casa viene bastante equipada viene con lavadora secadora estufa nevera y este todos los planes en todas las ventanas lo increíble esta localización de esta área de esta comunidad es la localización como pueden ver atrás mío pero aquí si ven ese edificio allá atrás mío es un hospital literalmente a dos minutos hay un hospital literalmente a menos de dos minutos hay plazas de mercado al supermercado al restaurante hay un mall a un outlet a unos 10 u 8 minutos de aquí cerca del y 4 tremenda localización no se dividí los hechos es 40 pesos mensuales que es increíblemente bajito para esta área y comparado con las otras comunidades en el área que yo conozco que alrededor de unas 10 comunidades que he visitado en el día de hoy está una de las mejores en cuestión de precios localización y en las vistas que esto no se consigue en ningún otro lado ok lo bueno es que está escuchando la noticia hoy mucho más antes que mucha gente y no hay ninguna casa todavía aquí hechas ustedes todavía ahora mismo tienen la oportunidad de escoger su lote poner su depósito ya garantizarle sus precios que están en el día de hoy bien bajito ok me encantaría ayudarle de la información mi número es el 407 33 407 17 nuevamente número es el 407 33 407 17 mi nombre es cristian con prefered brokers un placer tener aquí hablar con ustedes un ratito que tengo un lindo día cuídense bye